Yendo por Gran Vía, alejando mi huellita Pa' que todos lo vean cuando tengan una cita Yendo en la manita con esa minita Que siempre vigila si viene la policía Hace que yo esté fresco esto Y en mi salsa yo soy su pesto Ella es mi pasta, yo su supuesto Acaso investigar por todo lo que he hecho Días que me despierto y me duele el pecho Noches que no duermo y me como el techo Pienso de más y eso no lo quiero Quiero escapar, salir del agujero Me birritas con mis chicos por el centro De lío por la noche y no me acuerdo Intento abrir los ojos aunque vaya ciego Y acabo dando vueltas todo tirado en el suelo Que desconcierto, ya no sé si es cierto Todo lo que pienso Te escribo un WhatsApp y me desconecto Estoy hecho un lío, tanta cosa dentro Cargo demasiado peso Pero es que estoy todo fuerte Aunque acabe tienso A las tres de la mañana Buscando un par de besos Pensando en encontrarte Volviendo en el metro Estoy ciego y puesto Vuelvo en el metro Estoy bajo arresto Y sin presupuesto Y sin presupuesto Todavía te pienso Con ritmos de tecno Tu chico tierno Tu chulo intenso Yendo por Gran Vía Alejando mi huellita Pa' que todos lo vean Cuando tengan una cita Yendo en la manita Con esa minita Que siempre vigila Si viene la policía Yeah Hace que yo esté fresco Estoy en mi salsa Yo soy supuesto Ella es mi pasta Yo su supuesto Acaso investigar por todo lo que he hecho Hasta la próxima